Tómele, pacho, pacho. Estamos para allá, señale, señale que estamos para allá. Dale, dale, yo soy el que estoy llevando, yo le doy la luz y luz y luz. Aquí, al encanado. Mándole la carrera. Tómale paletro, que me salen con esa, hermano. Uy, hermano, usted por acá. Hasta donde nos dimos cuenta, usted estaba encanado. Uy, hermano.